Muy buenas a todos, seguimos con Yaga y es... Con Yaga no, con Víctor Yaga, eso sí, ahora sí lo he dicho bien Bueno, abuelita, ya estoy aquí Vale Esposa, esposa Muy bien, muy bien Bueno, recordamos que en el último episodio ya ayudamos a esta pobre mujer Así que vamos a ver que se juece más por aquí Ojito, ojito, eh Que vino el crack a decirles algo Y se ha quedado sin tumba Y le están pinchando por todos lados Bueno, no pasa nada, vale Otra de las cosas que teníamos que hacer era lo de la vaca Que se nos quedó a medias del otro día A ver, podemos entrar por aquí abajo Dame un segundito Porque ya habíamos hablado con él, pero por si acaso Eso es, vale, pues Sin más preambulidilación Nos vamos a ir para que nos den las misioncillas Y nos vamos a tope Bueno, he conseguido un trébol de cuatro hojas Que lo conseguimos en el episodio anterior Y lo que he hecho es duplicarlo Vale, en la tienda aquí de orbes Puedes duplicar por huesos La cantidad que tú quieras de cosas Y lo que he hecho es duplicar esto Vale, porque lo que te haces es Una vez que te lo comas Te quita la mala suerte Así no se nos romperá Lo que viene a ser nuestros martillos Que por cierto, podríamos hacer uno Bueno, ahora lo haremos Venga, salimos por aquí fuera Vamos a ver Despierta por aquí Y vamos a fabricar un martillito En condiciones A ver, tenemos uno por aquí Criaturas impuras Metal De la fortuna y la suerte A veces provoca heridas críticas Venga, pues elaboramos uno de críticos A ver, a ver, a ver Y atención Tenemos un martillaco de críticos Sí señor Vale, pues nada Ni tan mal Nos vamos Lo que no teníamos ahora era Pues nos dirigimos Regalos para ti En el pueblo La cortadora de ti Que el pastor tiene Lo que Iván necesita No La vaca Vamos a ir a por lo de la vaca Que lo dejamos a medias El otro día al final Y vamos a darle cañita De la buena Teníamos amuletos Equipar Una mazana más Que te concede Una fuerza inconmesurable A ver, vamos a equiparla Te mueve más rápido Vale, y esto es para Baba Yaga Con lo cual No hacemos nada Vale, y los tréboles estos De momento Lo vamos a dejar Aquí así Lo que necesito Uy, chaval Vale, cuidado porque No tenemos para curarnos de vida Así que tenemos que movernos mucho ¿Vale? No se puede romper Vale, tenemos que movernos mucho Para que no nos den Así que hay que ser inteligente Ya está, de una Vámonos La verdad es que con esto Hacemos unos criticasos No, ojo Vale, vale, vale Ahí, ahí, ahí Dame huesos Que lo necesitamos para hacer cosas Por aquí nada Vamos a ver Escalabajo pelotero Estos son como las avispas Y me despea Menuda que no me quita ¿Y esas espinas? Se han quitado de ahí Hola, crack Uh, es un bandido Y me pregunta por un oso Una ¿Una recompensa? ¿Qué te dijiste? Colóme curioso Entonces No me da No me da Tienes un tiempo Lo prometo Vámonos 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 Dice estas palabras Ojito con las piedras Ojito Con el besuguito Este y sus piedras Que no os recuperéis de vida Que no hace falta Que ya termino yo con la vuestra Como un chupago Con este martillaco, eh Ojo Vale, hay que colocarse Para ponerlos en fila Mira como se curan los de arriba, eh Vale Das cura de vida, eh Venga, perfecto Vale, como madre mía Como enchufamos Como estamos hoy, eh Increíble Vale, pues igual que hemos subido Bajamos Por aquí no es Vamos a ir por la derecha De arriba hemos venido Con lo cual hay que ir para abajo Vamos a ir para abajo en todo A ver, a ver Ahora que os tengo aquí No, para abajo, para abajo Eso es Oh Esa me la llevo entero, eh Que no me lances piedras Pues a tope, eh Vámonos Lo chupamos con este martillo, ¿no? Es increíble A ver Cuidado con esto Es que al final nos la lían Vale, vale Tenemos uno por aquí Vale Buenísimo Buenísimo que diga A ver Como me enchufan, eh Con el martillito Madre mía Es que de dos golpes Le reviento Toma, caray Ahí estamos Como lanzo martillos, eh Como lanzo martillos Increíble Vale, vamos para arriba Que hay una estrellita Ojo Tenemos un ojo Vale Arrojarse Un deseo Riqueza Fuerza Comérselo Suerte Uf, suerte Tengo poca suerte yo aquí ¿Me lo como? Venga, dame fuerza Muy bien Bueno Pues vale Bueno, por lo menos A ver, vamos a ir para arriba Otra estrellita A ver Calmaos Calmaos Ahí, ahí Poneos en fila De una De una Vale, una carreta Ojito ¿Qué ha pasado aquí? ¿Contigo? Ojito ¿Qué haces ahí, loco? ¿Qué haces ahí, loco? ¿Quién es ese? Pagarme Pues ahora Venga Más copes ¡Uy, lo chaval! ¡Madre mía! ¿Tú también, crack? Bueno, o no A ver si tengo que volver a salvarte Lo obvio, es que un chonto Nos ha dado dinerito A tope, eh A Raubales Bueno, 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 bueno Vale, ahora vamos a ir para la izquierda Para el ojito Es que tres golpes Me lo llevo Venga, ya está Limpiando zona Sí, señor Ya está, ya está Perfecto Vámonos Uno, dos Y tres Ala, a correr ¿Qué más me falta? ¿Hay alguien por aquí arriba? Ok, no Dejes que te tire piedras Vale, vamos por abajo Y sigamos, pues Bueno, 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 bueno A ver, a ver Que no me podía dar mucho Que no Dios, el jabalí lanza piedras La madre que El jabalí como me pone Se acabó el jabalí Lo mal que nos movemos Rápido o no Siguiente ¿En serio? Dale caña, dale caña Que me den cosas Que me den cosas Vale, listo Listo para sentencia Pues vamos a irnos de aquí Porque por aquí no hay nada Nada más que de gustos Por aquí abajo Ojo, el oso, ¿no? Este es el oso enorme La bestia Hombre, miremoslo por el lado bueno Se ha comido la vaca blanca Con lo cual tenemos el rabo Robar cencerro A ver, lo mismo Le quito el cencerro Y se transforma En un nosaco enorme Que no veas con su vida Robar cencerro Tengo esto Como lo sabía, ¿eh? Como lo sabía Como lo sabía Ia, ia, ia Como lo sabía Pero lo que tú no sabes Es que me muevo súper rápido Y me da igual Oso Oso Venga Estás pillando Como si no hubiese un mañana, ¿eh? No sabes ni poner En el martillaco Bueno, 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 bueno Una pata ¡Hola! Menuda pata, niño Estéreco caliente Aquí no ponemos nada ¿Qué hacemos con esto? Madre mía Eso tiene que dar unas leches enormes Vale, eso es para salir Pero claro Tenemos que ir a hablar con Con el del oso El del oso del circo, ¿sabes? Que se le ha escapado el oso del circo La madre que le trajo A los estragos que ha hecho El oso del circo Vamos a poner esto ahí en grande Que se vea bien por donde vamos Pareciamos que subimos para arriba Si no recuerdo mal Aquí lo tenemos A ver, crack Entre tu y yo No Aún no, dice Venga, por aquí Le vamos ¿La atacamos? Huevo de chernos ¿Qué? Uf, que tengo aquí un montón de cosas Ah, bueno, pero tendré los Talismanes La posibilidad de que las bestias Se enfurezcan al verte Collar de piel de serpiente Eres inmune al aturdimiento Vamos a equiparnos esto, por Dios Vale, pues ya está Venga, no sé qué va a dar No me da igual ¡Vámonos! Vale, sigo por aquí arriba ¿Otro oso? Pero bueno Vale Venga, vamos Hoy va de osos La cosa Pues no ha querido volver a casa Por aquí A ver, crack Eh, sí Hora de pagar Hora de pagar Hora de pagar Una broma peligrosa Hora de pagar Oh Bueno Tú lo que hiciste Así se resolvió Y por aquí Nada, no puede entrar ni nada Bueno, pues nada Ahora sí que nos podemos ir Yo no sé si podía No podía volver a casa Vale, pues Pues no, vamos a casa A ver Qué remedio Vámonos a casa Vamos por aquí Vamos por abajo Y para casa Que nos vamos Ni tan mal A ver Es que Pues si él la ha querido así Pues así ha sido Y la va a quitar Pues bueno A ver qué se le va a hacer Vale, vamos a ir a casa A hablar con todo el mundo Porque hay que contar aquí Todo lo que ha pasado Que no es poco Que no es poco Nuestras decisiones De Fiden A ver Mientras se mueran Cuanto antes mejor Muévete con mayor agilidad Cuando estés cerca De las criaturas impuras A ver Si algo me gusta Lo agarro La horcadena Roba coveps A los enemigos Bueno, bueno, bueno Aprende rápido Cuando recibes dinero Aprende recibiendo Que aprendo rápido Pero el que aprendo rápido Mientras Vale, me voy con mayor agilidad Porque lo de aprender Aprender Eh Ya veremos a ver Un parecillo que nos dan Sí, sí, sí Venga Nos vamos a casa Que tenemos que acabar el capitulillo Hablando con mucha gente A ver que nos cuentan Qué historias tienen Y cómo resolvemos Los problemas que tenemos Vale, vamos a ver A ver qué hacemos Con la vida A ver Eh Sí, sí, sí Sí, sí Sí, yo te entiendo A ver Tenemos que ir a hablar Con el de la vaca Mata gallina A ver Cracks A ver Sí Dejaos Encontré el resto de un animal Dejaos de lloriqueos Eh Dejate de lloriqueos Carito Vale Ahora, ya está Le hemos hecho un hombre Sin más Vale Hemos arreglado El tema Del Uf Que muchos nos hemos hecho En un momento Vale Hemos arreglado El tema del trigo Hemos arreglado El tema de la vaca O sea Con lo cual Ya tenemos dos cosas Que necesita Baba Yaga Cuestión A ver He traído La fuerza del zar Pero ahora Quiero la buena De joventud Vale El collar de la vida La viuda llorona Quiere recuperar Su collar Perfecto Tenemos que hacerlo Del collar Y un día Para acabar Parece que Tiene precio Para nuestro sacerdote En progreso A ver Esto no puedo hacer nada ¿No? Esto sigue Aquí a su A ver Crack ¿Tienes algo Que contarme? Muy bien Pues Yo creo que Lo podemos Vamos a echar Un vistazo A casa ¿Tiene cosas nuevas? Si, si, si Me interesa Hasta mi madre A ver A veces Atraes a los enemigos Si golpeas Desde lejos O sea La piedra preciosa Esta Dice que A veces Atraes a los enemigos Si golpeas Desde lejos Zarpa sangrienta Hay una posibilidad De que las bestias Huyan despobridas Al tocarte Y orejas Esquivas Con mayor rapidez Vamos bien Vamos bien Vamos a entrar Un momentito En casa No hay tiempo Para descansar Vale Vamos a la forja Recuperar Vale Podemos recuperar El nivel de aquí Que no nos hace falta O sea El mineral de aquí Mejorar el yunque Actualizaciones de guardado Nada Mejora A ver Mejoras Añade una mejora El fabricador Tengo para mí Ojo Vale Más mejorías Añade Y tengo Vale Todas las mejoras Bueno 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 Que no Vamos Con todas las mejoras Niños Mejora De las tradiciones Talla runa De esto Todavía Necesito 555 Runas 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 Vale O sea Podemos tallar Muchas runas Ok Entonces Hacemos así Fabricar Y ¿Qué tenemos aquí Con la vida? Vale Solo tengo un mineral ¿No? Podríamos seleccionar este Vale Y luego mejorarlo Con todo esto Vale ¿Este mineral Que hace? Las criaturas Impuras Sufren de verdad Y aquí ya sí Que le podemos Meter tres mejoras Uff A veces provoca Sangrado Posa mayor Daño a los enemigos Vale Me voy a guardar esto Porque Ojo Espérate A ver El martillo Sí Pero quiero crear El martillo Que tengo yo A ver Recupera mineral De este Rescatamos Usando este arma Pero perderás Algunas mejorías ¿Estás seguro? Sí Mineral de oro Vale Entonces ahora Fabricamos Un martillo Con el mineral De oro Vale A veces provoca Heridas críticas A ver El martillo en sí Ya produce Heridas críticas Lo que le podemos poner Es que a veces Provoca sangrado Causa mayor daño A los enemigos O sea Con sangrado Mayor daño Tiene que ser Un martillo De la leche A veces asusta A los enemigos No mientes A asustarle A veces asusta A los enemigos Golpeándolos A veces atras A los enemigos Hace que los enemigos Reciban mucho más daño O sea Que sería El martillo O sea De la verno Este deja oro Inflige más daño A las criaturas De frío A veces para aturdir A los enemigos De un golpe Vale O sea Que si le metemos Esto Ok Le metemos Este Y le metemos Esto Es un martillo Que va A full daño A Elaborar Elaborar Segurísimo Vámonos El martillo El martillo De la suerte El martillo De la suerte No El martillo Que va a reventar A diestro y siniestro Bueno Pues lo vamos a dejar Aquí hoy Y en el próximo episodio Probaremos este Fabuloso martillo Que ojito Ojito Lo que se viene Espero que os haya gustado Y en el próximo martillo Adiós Chao